hola amigas y amigos soy danny 45 y esto es proyecto autos 2 saluda los 80 suscriptores y a todos los que estén mirando este vídeo en especial a juan f de la montaña que me pidió que le mande un saludito y bueno ahí te va juan espero que te vaya genial en la universidad y que logres tus metas fin de semana de carreras y nos vamos hasta japón en la pista de saquito ponete un saquito que está frío obviamente es la pista de suzuka pero se ve que no llegaron a un acuerdo con el juego y bueno le sacaron algunas chicanas le pusieron de nombre de saquito y bueno en esencia la pista de suzuka está la seleccionamos vamos a hacer una carrera de tres vueltas con este precioso mitsubishi evo 6 edición tommy makinen del año 99 es un 4x4 levanta unos 240 kilómetros por hora de 0 a 100 en 4 segundos y medio 280 caballos y es un poco pesadito el auto 1365 kilos caja de quinta cuatro cilindros en línea me parece que está ubicado transversal transversalmente el motor y ahí lo que dice que lo único que tiene es abs lo seleccionamos no hay práctica ni clasificación largamos últimos no hay drama como siempre la configuración del rival es en 15 nivel 15 lo que no es poquito tomando en cuenta que en este juego los rivales son muy bloqueadores muy bloqueadores yendo adelante y yendo atrás y a los costados chocan bastante también no es que jueguen limpio en cuanto de los reglajes yo ya tengo una una preestablecida una puesta a punto que es casi igual a lo que da el juego lo único que hice fue bajarle los kilos del combustible porque no sé si lo da con tanque lleno son como 75 kilos y como el juego bastante simulador el auto está pesado con el tanque lleno no no tiene sentido para tres vueltas hay 32 grados temperatura del aire bastante calor el asfalto tiene 42 grados casi no hay viento tres kilómetros por hora del noroeste y está despejado los rivales son Audi A1-4, Mitsubishi Evo 6 hay Honda Civic tipo R hay un Renault Megane también a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo a pesar de que es 4x4 no es fácil llevarlo La Biblia Se viene la curva 130R Yo no sé cómo hacen para doblar Doblan como si no hubiera curva Y acá no sé por qué se quedan I don't know Voy a correr para que nos agarre la succión Porque este juego tiene succión Del auto que va adelante Y le doy de bomba y el motor se la banca Es un auto moderno, un auto hecho como para el rally Se banca todo el castigo el motor Caja de cambio, embrague, todo Mal, pasado ahí, pasado ahí El nivel de los rivales en 15 Por eso digo que no es poquito No es fácil agarrarlo Para nada fácil Tranquilo Come on, come on Curvón a la derecha en bajada Con desniveles Última vuelta Muy abierto Muy abierto ahí Quizá una carrera de más vuelta Los pueda pasar a todos Pero no lo sé Otra vez pasado ahí Me van a echar a la miércoles Porque este juego tiene sanciones también Por fuera de pista y choques Sí, gracias Gracias Lo que pasa es que si lo hago de más vueltas Se va a ir bastante más largo el video Yo no tengo problema Pero bueno Parece que lo que funciona son videos cortos A ver un aumento El carfulito Última curva Sí Tres vueltas Para mí es poco Pero bueno Séptimo Largamos Dieciséis Sí Ok Ok Vamos a la repe Muy lindo el Evo 6 Por afuera ahí Es el único lugar que dejan libre Son muy bloqueadores ellos Son muy bloqueadores 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 Ahí lo perdoné al Renault Amarillo Era para haberlo tocado y Que todavía lo estén buscando Pero no me gusta correr así A los choques, haciendo trampa Tendría que fijarme si le puedo sacar O al menos aminorar El hecho de que ellos bloqueen tanto Y choquen tanto Aunque sea disminuirle ese nivel De bloqueo de ellos Pero no sé, no he probado Si se puede Si se puede hacer Ese nivel 15 de rivales que tiene al principio de la carrera No sé si lo bajo Y los tipos no corren nada Van a dos por hora O si justamente le bajo esos bloqueos que hacen Y los choquen, no sé No lo he probado eso tampoco Hace relativamente poco tiempo que lo tengo este juego Y no lo he usado tanto tampoco Es que tiene mucha cosa para tocar el auto Entonces Me llevaría demasiado tiempo No he tenido La verdad no he tenido gana Como venía ahí No me alcanzaba la pista Tiene mucha, mucha cosa para tocar Amortiguación Toda la puesta a punto de cada auto Me lleva mucho tiempo Me gusta más simple la cosa Me centro más en la carrera Que andar tocando cada milímetro Del auto Y aparte otra cosa importante Este es un juego para usarlo con volante y pedalera No con joystick como yo Hay una gran diferencia Entre volante y pedalera y joystick Por ejemplo los autos más Más veloces no Prácticamente no se pueden usar con el joystick Es muy sensible todo Este cipo que es un 4x4 Y bueno No tiene 700 caballos Es pesadito 1300 kilos Es pesadito el auto Pero autos más Autos más arpados Más calientes Digamos No da para Para el joystick Hace más o menos Tres semanas Estuve a punto de vender una tarjeta de video La que usaba antes De 4 GB Una Sapphire Nitro Pero Un posible comprador ahí Me quiso pagar bastante menos De lo que yo pedía Y no, no quiso Si hubiera agarrado esa guita Me podía haber comprado el volante Y la pedalera Pero No me gustó la actitud de él Le queré pagar mucho menos De lo que yo pedía Entonces Bueno Todavía tengo la tarjeta vieja Y no tengo el volante Pero bueno Cosas que pasan Sé que ya voy a pintar el volante No hay drama 130R Ellos doblan Como que no hay curva Y a mí me cuesta La vida Precioso el Evo 6 Muy lindo Pues quedamos séptimos Nargando de atrás Con el Evo 6 En Suzuk Espero que se hayan Entretenido con la carrera Con la pista Y con el Evo 6 Les digo Hasta la próxima Y cuídense Chao Juan Chao Juan